Tonto 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 Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño al vino de luna ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace caño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Ah, 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 ah para hacerle una cuna, pues el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuna. Nos fuimos tres o cuatro veces, por toda la ciudad, una noche en el bar del oro, me decidí a atacar. Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste, es que no. No empezamos mal y yo, que creía que este era un buen plan. Aquella noche fue un desastre, no me comí un calín. Estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir. Nos hizo repetir, los cines y un par de conciertos, empezamos a salir. No sé si esa cara tan rara, tiene un ojo aquí y un bien de allá. No sé si esa cara tan rara, tiene un beso, no meola. No sé si esa cara tan rara, tiene un beso, no meola. Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tu y yo Te dije, nena, dan un beso Tú contestas, es que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene fío Quiero estar junto a ti 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 A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas Y María se moja las ganas En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un somier Taz y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva El amanecer Pero hoy como ha habido redada En el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario Se quiere morir Cuando se acerca Para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva El amanecer Que es María con compañía Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Y en que recruten navajas por una mujer, niños mortales despuntan al alba, a sangres que piñen de mal mal amanecón. Yo soy uno de esos amantes, tan un límite como los delantes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy de efectivo, pero un domingo me pongo un vino, con un chaquete de vino. Y voy buscando por los talcones, bellas julietas para mis canciones, y hacerles los honores. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Soy educado, no caballero, bello cortés y amable como un bañero, un policiado soltero. Y como no tengo complejos, me miro siempre en todos los espejos, antes de echar los tejos. Si alguna vez cometo flores, para que no llores pido mil perdones, con un millón de flores. Y siempre estoy rompiéndome la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Amor, sal ya, que esté probado, se está asando de calor. Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez Y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel Y aunque intente guardar la ropa al mismo tiempo que nada Me he resignado a ir en pelotas mientras dure el mar Yo que de estas estampas me he limitado a hacer colección Me hago un llavero con el fichero con una condición El día que tengas ojos rojos y me estornude la nariz Vamos a hacer lo que podamos por cenar perdiz Quédate en Madrid Es una ocasión singular la de que el dólar esté evaluado Que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar En un momento dado cuando tomo una decisión Soy peor que Napoleón Y aunque no me guste el avión Soy un hombre de acción Y por eso me he marco a Nueva York Con la botella de fundador Me he marco a Nueva York Con la navaja de explorador Oh, 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 oh Ve marco a Nueva York Con la navaja de explorador Señorita, azafata, almenú me ha hecho daño Sería usted tan grata de acercarme al baño Un fundido en negro y después plano picado al revés de rascacielos y yo allí dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo Mi primera desilusión, los problemas de comunicación Más de dos millones de hispanos y allí no hablan nadie en cristiano Ya estoy en Nueva York y no le veo buen color Ya estoy en Nueva York, tampoco he visto ningún actor Me iré en el mundo, no No dejándome entrar en las discos de moda Que si eres Spanish ni un vaso con soda Como en hijos de un Dios menor traté de hacerle entender Un policía a la estatua de la libertad Me dice usted cómo se va su señoría Y al adoptar la posición de ese monumento en cuestión Se pensó que era un comunista buscando Collón y lo tuve No hay mal de Nueva York Ni aunque lo jure en Redford No hay mal de Nueva York Y los jamones son de York Pensé que iba a estar mejor Que te comen el coco con los telefilmes Pero es un ardiz Y estoy loco por irme a Madrid Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salga pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando atrás del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y lasaño labio a labio en el salón Ni siquiera Ni siquiera Ni atrevería a toser Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras Hace en ellas su pared Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo ¡Mujer contra el suelo! Mujer contra el suelo Una vida que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién detiene palomas al vuelo? La cola de esta noche no tiene final Dos horas confiando que no colgarán Dichoso cartelito de completo está el local Logro cruzar la puerta y azuritos van No me ponga delante ni tampoco detrás Eterno en la pantalla está el visite nuestro bar Las luces se apagaron, esto va a empezar La chica de la antorcha ya ocupó su lugar Preludio de que algo emocionante va a pasar Solo en la foto fija de una gran ciudad Los nombres y apellidos de los que serán Actores, directores, productores y demás El ruido de las fábricas al despertar Los dolores y colores de la gran ciudad Me hicieron sentir que yo estaba allí Estaba allí El cuerpo de esa chica que empezó a temblar Cuando el protagonista le intentó besar Me hicieron sentir que yo estaba allí Que era feliz Las primeras escenas de aproximación Consiguen que te metas en la situación Y poco a poco se va desarrollando la acción Parece que se ha producido un apagón Silvidos a cabina tensa situación La chica ya estaba desnuda cuando se recortó Recuperar el ritmo ya llegó el final Barullo de murmullos que preguntan que qué tal Un desfile de zombies que abandonan el local Durante una hora y media pude ser feliz Comiendo chocolate y palomitas de maíz Sintiendo que era yo el que besaba El ruido de las fábricas al despertar Los dolores y colores de la gran ciudad Me hicieron sentir que yo estaba allí Que estaba allí El cuerpo de esa chica que empezó a temblar Cuando el protagonista le intentó besar Me hicieron sentir que yo estaba allí Que era feliz Que era feliz Quítrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes, andantes, si alguno quedó Procú, cabez, pistao Entre gritos y pitos los españolitos Enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Algo a la vez Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Adiós Te preguntarán el asume va a ser dos metros A los piramos para echar unos de menos Y a ver si esborían manos que estamos vivos Y en el año que viene El morrer Uno, dos, tres y cuatro y empiezo otra vez que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cien es tres Y decimos adiós y pedimos adiós en el año que viene a ver si un millón y un millón pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue otra vez el champán y las uvas y el al y tan de alfombra están Y así el cien es tres 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 Y así es tres Y así el cien es tres